Chile, pun, pun, capón, chila, pun, capón Si yo tuviera un palacio, me casaría Si yo tuviera un palacio, me casaría Porque el amor Chile, pun, capón Chile, pun, capón A pude, pum, 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 pum Esto es para Erona, que está pasando Barcelona, y por allí también hay gracia, y gente que son buenas personas. Cantame, oh negro. Juanico. a mí, Dios mío, vamos, vamos, que se va tremendo a causar, y creo que me he vuelto a enamorar, tu nombre me aleja muy cansado, yo entiendo que he vuelto a recuperar, la gracia de los que sueñan de tiempo, pero creo que me he vuelto a equivocar, no debería decir lo que yo siento, hay pena, hay que pena, el amor nunca avisa cuando llega, una estrella tan romántica tan cerca de mí, apenas puedo buscarla, pero no es así, solo tengo licencia pa' mirar, nunca vi, una estrella tan romántica, tan cerca de mí, puedo buscarla, pero no es así, y yo me muero de acá, me debe ser, y así son fresquitas las flores de a mí, las flores de a mí, y las flores del mes de mayo, y yo no sé qué tiene, qué rillo tendrá, que cuanto más a mí, lo más guapa está, más, más guapa está, y más guapa se pone. ¡Suscríbete! 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 que se venden y otro que sí que se alquila pero no saben la gente que es una mujer sufrida y uno dice que se vende pero que sí que se alquila de mí me han dicho que en alguna vida me dejó cuando llora porque dice que te mira y se enamora me han dicho que en la boca la niña me dejó cuando llora porque dice que te mira y se enamora porque dice que te mira y se enamora